Hola, ¿qué tal amigos de T-Rocks Entertainment? Estoy aquí con Fernando de El Chema. Muy bien, muchas gracias. ¿Dónde está la videocámara? ¿Por qué vas a grabar lo que va a pasar aquí, cabrón? Cuéntanos, ¿cómo te sientes estar aquí en Hola México Film Festival en Estados Unidos y ya protagonizando próximamente por su nueva película? Me encantaría, sí. Bien, me siento muy contento, estoy aquí apoyando a una gran amiga que hoy estrena el festival de su película y, bueno, como bien dices, he podido hacer cine anteriormente, he podido tanto en español como en inglés, entonces, bueno, me encanta que haya este tipo de espacios para todos los proyectos que la gente levanta. ¿Y qué viene para ti próximamente? Pues estoy buscando proyectito a ver qué onda. Ah, ok, va, que va. Bueno, pues estamos en contacto, cuídate y muchas gracias, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?